Música 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 ¡Ruda! ¡Ruda! ¡Gaito! ¡Nueva el bando técnico! ¡Estrella ¡Cristi! Black Fly Y completa la tercera Jifre Señoras y señores, muy buenas noches Sean todos bienvenidos a esta función de viernes En el Halcón Galáctico Nuestro segundo viernes Ha iniciado con todo Aquí vemos a Tottenfield en contra La estrella 3000 Allá va de lado a lado de esquina a esquina La doble patada De esta manera Y rápidamente ya ingresan Tanto al consagrado Como Crichton Ha comenzado con toda esta primera caída Ya los rudos han empezado con todo Y sacando la basura así de esta manera Crichton Ha iniciado Nuestra contienda inicial de un Viernes Impresionante De un viernes que sacará chispas Esta noche Sacará muchas chispas con nuestro turno Super Estelar El doble Golpa ahí para Super El Halcón Sagrado Y Turner First Así que ha iniciado con todo Ha iniciado este viernes Y no precisamente el viernes botanero Pero que de esta manera Están recetando así A estrella 3000 Haciendo el equipo Equipo triple así de esta manera Castigando la mala De esta manera Está Atacando a estrella 3000 Se quitó de esta manera El golpe por parte de Thunderfords Ahí castigan En una de las esquinas A estrella 3000 De esta manera El golpe con el codo La doble patada del otro lado Hacia Este Y Super pide uno Solo pide uno Uno que se suba Y comienza el control de protección Por parte de Mr. Kong Ahí la patada La cuerda intermedia Para castigar ahí a Super Allá va el castigo triple El castigo es por parte De Thunderfords También ahí va El primero fue Creighton Y allá va el halcón sagrado Sí De esta manera Están castigando A Super Y los rudos Han comenzado con todo Esta primera caída Así es Tomando la batuta Les saludamos una vez más Desde el gimnasio Halcón Galáctico Como ya es una costumbre Estas Viernes Que Estamos retomando De lucha libre Y ahí descargando Toda Toda La furia Todo el rigor En contra De este Que es Blackfly Que está de vuelta Y que Ha causado Sensación Porque hace Unas semanas Lo vimos Como rudo Ahí vemos A estrella 3000 También que ahora Es el que va a sufrir En manos De estos rufianes Ahí lo tenemos El castigo A las piernas Por parte del halcón Sagrado También Crayton Que llega A dar apoyo Ingresa Super Rompencastigo Pero la batuta Y toda La contienda Aquí sigue el castigo El doble Machetazo Hacia Super Por parte De Crayton Y Tunnel First Ahí la cargada Del estilo Bombero Así De esta manera Están castigando Super El raquetazo Por parte Del halcón Sagrado A Blackfly Otra cargada Del estilo Bombero Allá va De esta manera El castigo Así lo deja En la lona Y el castigo Cada vez Más fuerte En contra De los técnicos Ahí la patada Por parte De Crayton Allá va Thunder First También Ahí le están Enseñando Todo A la gente Que se ha dado Cita Esta noche Aquí En el gimnasio Ya lo sacaron Para que se suba Ahí La trusa Este Que es super Así de esta manera Estamos iniciando Esta primer contienda Este viernes Segundo Friday night De lucha libre Ulpem Que nos trae Grandes Grandes Emociones Y ahí vemos Sufriendo A Blackfly En contra De este Que es Que también Está de vuelta Hay cuentas Pendientes Entre estos dos Hombres También Y ahí Ya lo llevaron A la primera fila A Blackfly Este Que es parte De la familia De los marinos También Y siguen Los castigos El castigo Por parte De Crichton Que lo lleva A las alturas A Blackfly Y ahí El derribe Le están contando Que limita Su castigo Ahí con las cuerdas También Este Mr. Kong En contra De Estrella 3000 Viene a las alturas Una, dos Tres Están Dejando fuera A Blackfly Y ahora van Por super Con este super crush Doble crush Y simplemente De trámite Uno, dos Tres Señoras y señores La primera es para los rudos Los ganadores De esta primera caída De principio a fin Los rudos Se han llevado De principio a fin Esta primera caída Thunderfield Al consagrado Y han hecho Lo que han querido Con estos técnicos Que no No han metido Ni las manitas Vamos a ver Si hay Ahora sí Que respuesta Inmediata Para Los técnicos Que han Sufrido Las de Caín Siendo Ahora sí Golpeados Salvajemente Así que Nos vamos Vamos a ir a nuestra Segunda caída Y esperar Que esos técnicos Reaccionen Porque Hoy Parece que no No se les ha visto Por ningún lado Y que puedan hacer algo Los técnicos Ahí Mientras tanto Pidiendo el apoyo Los rudos El al consagrado Es el que Pide el apoyo Para Para los rudos Ahí Blackfly También pidiendo El apoyo A super Ahí está Pues vámonos A nuestra segunda Segunda caída Vámonos 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 Vamos a ver Quién es el que Toma el relevo Por parte del Bando de los rudos El que va a tomar El relevo Es Blackfly Es Thunderfield El que Ahora toma el relevo Así de esta manera Lo están atacando Y llanto Crichton También ahí Atacar Este que es la Craya Así de esta manera Castigando la rodilla Izquierda Mientras que Super ahí Abasajándose Con la Gente Así que Ah De esta manera Ya le está contando Mister Con También Para que suba Hacer algo Super Ya es el que toma El relevo Ya ingresaron Los tres rudos Le piden Que les dé la mano Ya se fueron Hacia su esquina El halcón Sagrado Que pide El apoyo Del respetable El grito De halcón Halcón Ha iniciado La acción Se sigue Metiendo ahí Con Super Así de esta manera Ya el que toma El relevo Es Crayton Van a tratar De medir Fuerza Ahora si Ya se mete Thunder First El rebote En cuerdas El doble Castigo Así de esta manera El doble lazo Por parte De Super Y al parecer Puede venir La reacción De los técnicos Así de esta manera El halcón Sagrado Es el que Ha ingresado Para poner Las cosas En orden Va de lado A lado Super Así de esta manera El engancho Y se lo lleva A uno de los costados Han reaccionado Me parece que los técnicos Así de esta manera Ya Es el ingreso Y la patada Por parte de Blackfly Y al otro lado Super Ya sacó Crayton La patada Por parte De Estrella 3000 Y también de Super Han reaccionado Los del bando Bueno Allá va de lado A lado Blackfly Así de esta manera Lo castigan Uno de los esquineros Allá va Estrella 3000 Así lo va a recibir De esta manera La doble patada El que comienza A correr Es Crayton Ahora si Blackfly Le va a hacer Ver su suerte De esta manera Con el raquetazo Abajo del cuadrilátero Ya le va a quitar La playera Porque dice Que no le dolió Se la va a quitar Hace esta manera El raquetazo Abajo Ya está todo De Fierce También Ahí arriba Del cuadrilátero De Estrella 3000 Y Super Van a encargarse De El Consagrado Ahí vemos Ya están aquí Cerca de nosotros Blackfly Y Crayton Estos dos Que se encararon Desde que comenzó La contienda Sobre el encordado La doble cargada De bombero Ahí tenemos Al Al Consagrado Y del otro lado Haciendo castigado También Tondo Fierce Y la doble patada Por parte De Super Y la patada En corto Sobre Tondo Fierce Lo tiene Este Super No se rinde No se rinde Del halcón No se rinde Parece que si se rindió Ahí parece Foul Sobre Este Que es Crayton Y ya Viene De nuevo Blackfly Por este Que es Thunderfield Y lo tiene Le va a dar Le dio Tremendo Raquetazo Aquí Prácticamente Frente a nosotros La gente Que pide Otra En otro Entradón Aquí en el gimnasio Halcón Galáctica Otra Gran entrada Así en los castigos De Super En contra De Crayton Ya va El encordado El halcón Aquí vemos Uno Dos Dos Solamente Señoras Sí Señores Pero que lucha Estamos viendo Es la primera Con la que estamos Calentando Garganta Y ahí Ya sacaron A Este que es Crayton Que dice Que no cayó Del todo La patada De estrella 3000 Y sigue Castigando A Thunderfield Ahí Sobre el encordado Ahí está Ese Raquetazo Por parte De Super A ver Quien viene Con el doble castigo Este que es Blackfly Toma vuelo Y va con la doble patada La entrepierna Castigando A Thunderfield La gente Que pide otra Estamos viviendo Un gran ambiente Para hacer La primer contienda De esta noche Va el castigo Sobre el poste Y refuerzan Y sigue Y sigue El castigo Sobre Este Que es A Thunderfield Y ahí Ya agarraron También A Crayton Que estaba En las primeras filas Como si hubiera Pagado su boleto Ahí lo llevan A castigar En el Filo del ring No Lo termina Metiendo Este Que es Blackfly De esquina A esquina De costado A costado El Cadazo De estrella 3000 Que es lo que va a hacer Viene a medir Terreno Viene a medir Distancia La doble Para toda Sobre Este Que es Crayton Y limpiaron El encordado Estos técnicos Castigando También Ahí al fondo El consagrado Este Que es Blackfly Dándose Una Un festín Totalmente Ahí vemos Que van a castigar El castigo Doble El castigo En multitud En contra De Thunderfield Lo llevaron A las alturas Lo va a castigar Con esta catapulta A Thunderfield Ahí ya plancharon A uno Lo tiene Con el castigo La patada De super La barredora Que es lo que tiene Ya se rindió El consagrado Del otro lado Uno Dos Tres Está afuera Crayton Y solo falta Thunderfield De trámite Por rendir Vamos a ver El castigo Que es lo que va a hacer Este estrella 3000 Sosteniendo A Thunderfield Y el raquetazo Por parte De Blackfly Lo lleva A las alturas Estrella Va a sufrir Thunder Thunder Lo deja Con ese Splash De frente Lo tiene Una Dos Tres Señores Y señores La segunda Es técnica Ahí está Reaccionaron Rápido Los técnicos Llegó La reacción Rápido Por parte De los técnicos Se han emparejado Esta contienda Y todo Se decidirá En la tercera Con castigos Muy recios Ambos bandos Se han dado Con todo Ahora sí Estos seis Gladiadores El halcón Ya pidió Una silla Ahí para Tomar aire Y sentarse Así que Así que La gente Ahí también Les da un poquito De aire Para que Para que Respiren Así que Es una muy buena Entrada La que tenemos Hoy en el halcón Como ha sido En las últimas Funciones Con un lleno Impresionante Así que Está todo listo Para que Inicie nuestra Tercera Caída Así que Ahí está Saludando Obviamente A los Técnicos El grito Para Super Para el Intocable Ah no Para Super Ahí está En cuanto Mister Conk Dite Y mande Nos vamos A la Tercera Caída Ahí vemos Ahí hay Diferencias Entre Super Y Black Fly Recordemos Los dos Un estilo Similar Pues hace 15 días Se vieron Las caras También Hubo Una Y un Interesante Pique En algún Momento Entre Estos Dos Gladiadores Vamos A ver Que Dice También Mister Conk En Que Momento Nos Ordena Comenzar Con La Tercera 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 Caída Ya Estamos Ansiosas De Que Inicie La Tercera De Manera Inmediata Ahí Tenemos A Mister Conk Y Que Dice Que Momento Nos Manda La Orden De Comenzar Con Esta Tercera Pues Vámonos Vámonos A Tercera Tercera Y Definitiva Caída Así Que Ahí Tiene A Crayton Galándolo Del Cuero Cabelludo Y Vamos A Ver Quien Se Lleva Esta Primer Contienda Esta Noche Ahí Está La El Relevo Va A Ser Para Crayton El Que Lo Va A Tomar Va A Ser Que Es Super Ferre El Que Lo Tome Pero Crayton Crayton Y Super Los Que Toman El Relevo Ahí Se Ve De Estrella 3000 El Raquetazo Por Porta De Crayton Pero No No Le Hace Nada Ya Súper Y Ya La Gente Pide Que Se La Quite Ya Se Quitó Ahí La Playera Regalando La Raid Ahí Sacando Su Lado Más Femenino Trae Otra Y También Se La Va A Quitar Super Ahí Vamos Ver A Super Le Va A Enseñar Cómo Se Pega Igual Pega Igual Super Ni A Quien Ir Le Crayton De esta Manera Pegó Un poco Fuerte Otro Otro Pie De la Gente Que Ya Se Encendió Que Ya Se Anivó Aquí En El Alcón El Golpe Por Parte De Super Pero Al Parecer No Le Hizo Nada El Golpe Con El Codo El Robote En Cuerdas De Igual Manera El Codo En Garganta Otra Vez Así De Esta Manera La Patada Por Parte De Crayton La Patada Por Parte De Super Así De Esta Manera Se Comienzan A Golpear Estos Dos Luchadores Otra Patada Más Por Parte De Super El Doble Rebote En Cuerdas De Esta Manera La Tijera Así De Esta Manera Se Están Chocando El Conteo Hacer De Mister Uno Dos Solamente Dos El Conteo Del Réferi Así Sacan Tanto A Super Como Crayton Estrella 3000 Y Tod De Son Los Que Ahora Se Miden De Esta Manera La Vuelta Al Mundo El Enganche Por Parte De Estrella 3000 Se Lo Rebote En Cuerdas Hacia Esta Manera La Planchita Por Parte De Estrella 3000 El Rebote En Cuerdas Se Lo Lleva Así De Esta Manera Con Las Tijeras De Esta Manera Lo Hace Volar La Doble Patada Por Parte De El Aprendiz Y Luego Hacia Esta Manera Está Terminando Su Relevo Para Que Ingrese Black Fly Hacerle Frente Al 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 Así Frente A Frente La Patada Que Intenta Black Fly El Castillo Del Hombre Que Lo Supera En Peso En Tonelaje Y En Estatura Bien Black Fly Esquivando La Embestida Y Ahora El Doble Resorte Que Se Lleva La Sorpresa También Este Alcón Viene Cuidado La Salida De Bandera Quedando En La Ceja Este Fly Y El Bailecito Ya Clásico De Este Hombre Fly Que Lo Que Va A Ser Pide Pista Le Gustaba Volar Y Se La Lleva Con Este Enganche Dejándolo Dejándolo En La Esquina De En Frente Se Lo Lleva Con Un Enganche Ahí Tiene Al Alcón Que Repite La Dosis Lo Va Amarrar Con Este Castigo Al Brazo Una Palanca Que Está Haciendo Al Más Puro Estilo Del Patrón Alberto Pero Tienda Venía Estrella 3000 El Raquetazo De Crichton El Rebote De Esquina Esquina El Esquinero Es Testigo Todo Lo Que Está Aconteciendo Se Lo Llevo Con Una Ranita Lo Tiene Uno Dos Tres Señoras Y Señores Está Fuera Crichton Y Ahora Super Va A Finiquitar A Este Que Es Se Lo Lleva Con Esta Gol Impresionante Lo Se Rindió Tres También Para El Alcón Sagrado Y Ganan Los Técnicos Esta Contienda Vaya Manera De Terminar Esta Contienda Doble Ranita Y La Gora Invertida Por Parte De Super Y Los Técnicos Se Han Llevado Esta Primer Contienda De La Noche Viniendo De Atrás Como Lo Han Hecho Los Técnicos En Varias Funciones Así Es Tiene Gran Mérito La Victoria De Este Bando De Los Técnicos Nos Han Regalado Una Muy Buena Lucha Para Hacer La Primera De Esta Noche Y Continuamos Porque Hay Mucho Más Aquí En Lucha Libre Entre Nosotros No Se Muevan Porque Las Emociones Están A La Orden Del Día Técnicos Gracias por ver el video.